Si sus pollos están muriendo cuando tienen 25, 30 o inclusive 35 días simplemente es porque está pasando por esto Vamos a analizar este video y que podemos observar por aquí Estamos viendo que cuando hay un estrés calórico los pollos empiezan a tener algo que se llama golpe de calor y esto es una condición cuando la temperatura se aumenta demasiado en el galpón ¿Qué podemos hacer para contrarrestar esto y evitar que los pollos se nos mueran? Primero que todo vamos a colocar ventiladores Si tenemos 100 pollitos vamos a colocar 2 ventiladores de modo de poder disipar ese aire caliente que está dentro del galpón Bajar completamente las cortinas como vemos aquí y utilizar una menor densidad 8 a 7 pollos por metro cuadrado si sabemos que el calor va a ser fatal en esos días Y también vamos a colocar algo que no se nos debe olvidar vitaminas más electrolitos Los electrolitos le van a dar al pollo la energía que ha perdido durante ese calor Esos electrolitos son minerales ¿Como cuáles? Como el calcio, como el zinc, como el fósforo Y también esto le va a ayudar a reponer toda esa energía que ha perdido durante el jadeo Es importante manejarlo durante toda la época de calor Sea por 5 días, 1 gramo por litro de agua Es importante manejar las vitaminas más los electrolitos Así que ángalo y chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!